Cuando termino con Cristian, me aparece una bolita en el lado derecho del seno. Cáncer de mama, madre mía. Si yo no hubiera hecho así, probablemente hoy ya no estaría acá. Gran hermano VIP, me cambiaron la vida por completo. Sentir que podía empezar a mi edad nuevamente fue magia pura. Con el talento que Dios me dio de comunicar, de transmitir, el cielo es el límite. Gracias.